Música Noemí Sagugal, flores prensadas Una columna de prensa es una flor entre las páginas de un libro Una flor prensada y pensada Eso con suerte Con menos suerte cuando pasa el tiempo una columna es a flor de un día, es polvo Las columnas florecen en un minuto o en una semana Como sea, su destino es marchitarse pronto Si hay algo valioso en ellas, pueden al menos presumir de conservar parte de su color Si incluso conservan, tenue, apenas perceptible algo de su olor Eso ya es un misterio La poesía, la novela, el cuento, el ensayo o el teatro aspiran a leerse siempre La columna de prensa es mucho más humilde La columna es la escritura del instante y está pensada para ser leída en el instante En un viaje en autobús o mientras se toma un café en el bar En el periódico, en papel o en la pantalla del móvil acunado en la mano Si el lector o lectora encuentra en estas columnas un destello, un poco de humor o algo de memoria compartida Su recopilación habrá merecido la pena No son las flores frescas que fueron, pero tal vez mantengan algo del interés de las figuras detenidas en los viejos mosaicos El glisando del afilador Hacía mucho tiempo que no oía el chiflo del afilador Unos días atrás lo escuché bajo mi ventana Y tal vez por eso, en las últimas horas, se ha abierto un agujero en el cielo por el que han echado calderos de agua Son las ideas absurdas que tiene el pensamiento mágico Pero resulta que pasa el afilador y llueve Casi nunca logro ver al afilador Cuando oigo el chiflo y me asomo a la ventana Ya ha desaparecido tras la esquina del edificio de enfrente Alguna vez lo he encontrado en la calle De lejos, con su bicicleta vieja y su cartera de cuero Con los útiles de su oficio Pero nunca me he acercado a preguntarle si Si su vida depende de afilar cuchillos y navajas Si las tijeras recién limadas Le sirven para cortar las facturas de la luz y del agua Vive el afilador de sus afilados O resiste junto a su bicicleta Como si tuviera el deber de mantener un trabajo Que tal vez nadie haga en un lustro Suena el chiflo Y no tiene la maestría del glisando con el que comienza Rhapsody in Blue Pero emociona más Porque suena a infancia y a un oficio que se está perdiendo ¿Qué haremos después con los cuchillos romos que languidecen en los cajones de la cocina? Hace varios meses visité el Alfar Museo de Jiménez de Jamud En este lugar Pervive otro singular resistente Jaime Arguello, maestro Alfarero En el humilde edificio ahora convertido en museo Las manos rojas de Arguello, las manos rojas de Arguello acarician el barro Que se deja seducir por él y se convierte en cántaros, tarterillas, búcaros, cuencos, potes, tazas Lo más difícil es cerrar el barro Explica Arguello mientras remata una hucha Enfrente, varios niños miran fascinados el giro hipnótico de la pieza en el torno La han visto formarse y crecer arriba y abajo como si tuviera vida propia Desde que era una informe bella ¿Qué verá en el barro el Alfarero? ¿Y qué verá el afilador en el brillo de los cuchillos? Espero que no lo mismo que veía Lorca ¿Quién hace todavía madreñas? ¿Cachas de navajas? ¿Quién arregla cazuelas o le pone herraduras a los caballos? Ahora sé que el truco memorístico de Proust Está más en el sonido del chiflo del afilador Que en el sabor de una magdalena Llamada muffin por los modernos Artistas Tuve un jefe que decía mucho la palabra artista La pronunciaba con ese tono entre la burla y la condescendencia Que usaba para casi todo Decía ¿Qué pasa artista? Y la palabra se incorporaba a su pequeño diccionario de pequeñas humillaciones ¿Qué pasa artista? No puedo decir que él hubiera inventado el uso despreciativo del término Simplemente lo utilizaba Igual que se dice, échale literatura Para referirse a volcar palabras vacías a granel Nada más lejos de la literatura En fin Artistas El anuncio de Carlos Rodríguez Un valenciano que ha sacado la nota máxima en la selectividad 14 sobre 14 De que quiere estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático Ha originado unos titulares que confirman la valoración del artisteo Saca la nota máxima en selectividad Y no irá a la universidad El mejor en selectividad quiere ser dramaturgo, no científico Carlos, el alumno 10 de selectividad no quiere ir a la universidad Sueña con estudiar dramaturgia Como sabemos que el chico de tonto no tiene un pelo Los subtítulos podrían ser este Será pirado Y oye, aunque los estudios de arte dramático en la resa Tengan un rango universitario Equivalente a las antiguas licenciaturas Hoy grados No dejes que la realidad te estropee un buen titular ¿Qué pasa artista? Los artistas, ya se sabe Pobreza, alcohol Ratas y guardilla con goteras Decir que eres dramaturgo, novelista, pintor, cineasta o músico Siempre hace que alguien levante Una ceja Una ceja solo Confundir valor y precio viene desde que se acuñó la primera moneda Hace unos días leía un artículo de la revista Letras Libres titulado Escribir libros es el peor negocio del mundo Su autor, Cristian Vázquez, recordaba una entrevista que le había hecho al escritor argentino Leopoldo Brizuela Le preguntaba qué había supuesto para él el premio Clarín Uno de los más importantes y mejor dotados de Hispanoamérica Para Brizuela el trabajo era el mismo Llenar el folio en blanco Pero su contestación fue Antes Me llamaban por teléfono y yo les decía que estaba escribiendo Y me seguían hablando Ahora Me llaman y me dicen Ah, estabas escribiendo Te llamo en otro momento Y me llaman Y me llaman Y me llaman Y me llaman Gracias por ver el video.